Y con este tema saludamos al amigo Miguel Juárez y su esteclado que radica allá en Guazumbil, California Y puro sonido tierra mixteca mi compa Música 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 Tanto viubichi sabinto y haylo Kwaniki ni tabi ni shao Takuntani kwan villo Tanto viubichi sabinto yunki Kwaniki ni shaakubi shao Takuntani kwan villo Música 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 Música